¿Qué ha sido el edificio de hospitalización? Ha sido un gran esfuerzo, costó empezar, como todos sabemos, pero al día de hoy, lo que es el edificio de hospitalización, ya está toda la estructura terminada. Las tres plantas que son y una planta baja, ya está toda terminada. Y está iniciada ya la planta baja de las otras edificaciones. Entonces, realmente va muy avanzado en cuanto a detalles de obra y tal. Y, probablemente, el director de área de obras os podrá informar de todo lo que necesitéis. Pero creo que la visita de hoy era constatar que ya es una realidad. Esto ya no tiene marcha atrás. Que es la duda que se ha mantenido durante un tiempo. Bueno, pues esto ya es una realidad, esto ya no se puede derrumbar. Este hospital tiene la fecha de finalización en el año 2021, como sabéis. Entonces, ya es una realidad y habrá un magnífico y excelente. Lo que veis es la enormidad, o sea, tiene una dimensión tremendamente amplia. Va a tener 156 habitaciones, me parece que son. Todas ellas susceptibles de tener uso individual o doble, según la gestión de los recursos hospitalarios precise. Está previsto, está contemplado, pues, todas las... En cuanto a edificación, pues, toda la última tecnología. La calefacción va a ser... Tiene placas solares, un jardín interior... Creo que es un hospital magnífico va a ser. Van a empezar a pasar consulta del niño sano en Andorra desde el lunes de la semana que viene. Tres pediatras de Alcañiz y la pediatra de Alcoriza. Cuatro días a la semana. ¿Va a haber menos... ¿Eso lo van a hacer por las tardes o quitan tantas horas de su consulta? Tres horas por la tarde, cada día. De cuatro a siete, cinco a ocho.